que tal amigos otro día aquí en Expolis 2022 Expolis Villan que rico este es el día que ha hecho el señor y aquí hoy tengo una invitada especial super especial y se llama Yanami Capote Yanami Capote bienvenida gracias a ti gracias ha sido un placer no solo conocer esta bella hermosa mujer sino también haber sido invitada a esta entrevista te lo agradezco muchísimo Dios te bendiga el día de hoy amén amén Yanami estoy curiosa eh cuando viniste a los pies de Cristo vine a los pies de Cristo hace alrededor de unos ocho años eh venía de una vida muy triste porque cuando no tenemos a Cristo vivimos una vida muy triste llegué a tocar fondo donde no me quedo más que mirar hacia arriba y él me estaba esperando con brazos abiertos eh cambió mi vida totalmente mi vida desordenada mi vida de 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 vivir una y otra vez consecuencias por malas decisiones y bueno el señor me ha transformado completamente a mí y a mi familia ha sido de verdad una bendición enorme conocerlo Dios es bueno verdad todo el tiempo todo el tiempo entonces Yanami cuéntame de esta esta belleza porque miren miren estos son unas bellezas inspiradas por Yanami háblame así es bueno mira desde pequeña el señor me regaló el don del arte me gustó siempre pintar siempre soñé ser una artista famosa de pequeña eh pero el señor tenía metas más grandes para mí eh la formación ha sido larga hasta llegar hasta este momento donde eh he tenido que dejar he dejado he decidido obedecer al señor y dejar mi trabajo de full time secular para dedicarme más a él porque me ha llamado a más tiempo yo soy enfermera de profesión he trabajado 17 años de enfermera y ahora mismo estoy solamente part time para poder dedicarme a lo que él me ha llamado que es a crear arte para evangelizar arte que que no se quede solamente colgada en la pared de la casa sino que la puedas llevar a la calle y que puedas con eso tocar almas por ejemplo mira te presento esta yo digo que mi mi bebé háblame de ese se tiene tremendo testimonio es una chaqueta testimonial el señor me despierta con un sueño un día donde me dijo quiero que hagas una chaqueta que hablen de mí una chaqueta que la gente tenga que preguntar qué es eso qué significa qué traes ahí y el título que me regaló fue let me tell you about my jesus déjame contarte de mi jesus y de puso esta imagen en la cabeza porque tengo un hermano en cristo en la iglesia que es salmista el día de hoy pero él es sobreviviente de un ataque de cocodrilo él fue mordido por un cocodrilo llevado al fondo de las aguas y el señor permitió que ese cocodrilo abriera la boca y él pudiera salirse y estar vivo el día de hoy él vive para amar y para adorar al señor él toca la guitarra en la iglesia en la banda también es líder de ministerio de jóvenes que tenemos en nuestra congregación y el señor me dijo haz esa chaqueta esa va a ser el principio esa va a ser la primera porque van a venir muchas más amén wow el señor tiene un pueblo apasionado así mismo y él nació de nuevo nació doble así es porque de verdad que dios es grande no era su tiempo de irse sí que el señor te continúa usando este yanamí dime dónde las personas te pueden conseguir bueno para comunicarse contigo claro que sí estamos en instagram me pueden conseguir el nombre que el señor regaló para este ministerio es arts and cross arts and cross en instagram ahí me pueden mandar me pueden contactar a través de mi email a través de mi teléfono celular que está ahí también y próximamente ya estaremos abriendo nuestra página web mira qué bien ya la escucharon y saben tienen su información y recuerden amigos llegamos a nuestro final remember tumba esas paredes con la alabanza eso es así vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver